Me cuentan que a pesar de los altos y bajos entre ellos, parece que va a haber boda entre José Manuel Figueroa y su novia, Marie Claire. Así es, la mismísima Marie Claire lo confirma y dice que la boda no será este año. Y hay algo que ella dijo que tiene que suceder antes de que las cosas se cumplan. Que le den el anillo. Primero, y el anillo para cuándo. Pero además del tema de la boda, ella también habló del malentendido que se dio con Maribel Guardia cuando después de asistir al sepelio de Julián, ella hizo una transmisión en el anillo. Sí, de acuerdo. Sí va a haber boda, no se sabe si este año, porque hay un proyecto muy importante por allí que viene en puerta, pero sí va a ser muy privadita. Va a ser por allá en Julián, en sus terruños. ¿Hubo alguna molestia por haber transmitido quizá un poco del sepelio de Julián? Ay, no, la verdad es que eso fue muy lamentable. Como ya les he dicho antes, le he pedido mil disculpas. La verdad no fue... Es que lo que sucede es que no hemos podido hablar con ella. Siento que en estos momentos llega el cumpleaños de Julián, el Día de las Madres. O sea, son momentos muy sensibles para ella. Yo creo que en este momento ella está canalizando cosas más importantes que yo decirle algo que realmente la gente tergiversó. Si hubiese tenido la oportunidad de no hacerlo, no lo hubiese hecho. Porque siento que se hirió mucha susceptibilidad. Silencio total. Es que, ¿qué se dice, no? Sí, claro. Bueno, pero vale... O sea, yo creo que el pedir disculpas también tiene su mérito. Y ella dijo, bueno, discúlpenme. Se lo dijo en las redes sociales a sus seguidores. Y dijo que fue un error. Y por lo menos eso también es favorable. No pedíselos a Maribel. Creo que es lo más importante a la madre, a la doliente, a los dolientes, a la familia en general, yo creo. Pero bueno, ella tiene el gesto de decir que fue una equivocación. Claro. A equivocarnos, por supuesto, no era el momento. Y qué bueno que se dio cuenta de eso, ¿no? Que lo reconoció, bueno. Y qué bueno que se dio cuenta de eso, ¿no?